Le quiero decir a Cloutier que en México no hay candidaturas independientes. Es que este hombre, Cloutier, que es hijo de aquel Maquío, que murió en un accidente de carretera, ¿no? Un accidente automóvil. Algo se desconfió, pero al final no hubo unas bases firmes para que se considerara un atentado contra su vida. Este hombre, Cloutier, ha tenido problemas y estira y afloja. Es panista. Y ahora, cuando no está conforme con algunas de las designaciones para ocupar puestos de representación popular, dijo, pues me separo y voy por la presidencia de la república. Vámonos, otro candidato. Pero de veras, como dice nuestro amigo, no tiene oportunidad porque no lo representa un partido político. Pero él le entra. Y Cloutier es un apellido famoso y yo creo que no deja de tener sus simpatías. Claro, y además de tener su peso dentro de uno de los grupos más fuertes en el PAN. Esto es el grupo tradicional de los viejos, el clásico, el ortodoxo. Eran los bárbaros del norte. Sí, los duros. Y fue un excelente candidato. Después defendió muy bien en contra del despojo que se hizo en ese año, en 88. Estos Cloutier son agradables. Es gente que te cae bien. Está buscando la asesoría de un grupo muy importante de abogados, se ha ido a un estudio profundo de la constitución y en caso de que le nieguen el presentarse como candidato, se va a ir a juicio. Está dispuesto a todo. Y creo que si hay apoyo económico y esa simpatía que la familia siempre ha tenido, sobre todo la figura del padre. En muchos estados como Durango, por ejemplo, hay una figura, una estatua de reconocimiento a Cloutier. Bueno, Jorge Castañeda también tuvo que acudir a tribunales internacionales y desgraciadamente, porque creo que eso es una libertad que nos perteneciera a todos los ciudadanos, no logró nada. Y además está sobre el tiempo. Está eliminado de las reglas para la contienda y todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo para tener el privilegio exclusivo, único.